Música Feliz, feliz por otro año más en el club logrando objetivos Este creo que es el más importante Nosotros dos sirvimos para salvar la baja Y hoy para entrar en un torneo internacional Así que muy merecido Sebastián Penco, el de los goles importantes Sí, bueno me ha tocado en equipos anteriores convertir goles claves Obviamente los más importantes quizás fueron los que me marcaron en Independiente En un club donde quizás me tocó estar en el peor año de su historia Y me ha ido bien Me ha tocado hacer esos goles importantes como la gente lo denomina Y hoy creo que en boys también me tocó convertir esos goles Que quizás nos sirvieron ahora para entrar a la copa Y me pone muy feliz Me tenía fe para patear Le dije que iba a ser el encargado Es una responsabilidad muy grande Porque estoy representando a todos mis compañeros al patear Así que estaba decidido Y por suerte el arquero fue para otro lado Quizás nos arrancamos de la mejor manera Hubo un cambio de entrenador A veces cuesta adaptarse rápido Pero el grupo siempre tuvo la cosa bien clara Nunca se rompió Eso creo que fue fundamental Y el objetivo final se logró Agradecerles Creo que esa es la palabra Ellos siempre estuvieron con nosotros Y creo que lo que dije Que los banderazos, el estar, acompañar A nosotros nos daba una votación extra No lo hace cualquier equipo acá en Perú Ellos iban al hotel Daban su grano de arena Y nosotros después nos tocaba Matarnos dentro de la cancha Para ganar Conseguir esos tres puntos Que nos permitan soñar Y hasta lo último fue una locura Porque cada vez venía más gente Y nosotros íbamos cada vez más locos a la cancha ¿Cómo son las concentraciones? ¿Quién fue tu compañero? Me pusieron un compañero a la última No Me trajeron, no Me trajeron un argentino Así que estoy con Lucas La pasamos bien Obviamente la ¿Con quiénes compartiste en el año? A ver Estuve A ver, déjame pensar En la pretemporada arranqué con Con Villamarín y el panameño Con Jorman Con Jorman Estábamos los tres en la habitación Después Tey variaba mucho Variaba mucho Tey de todas las concentraciones Cambiamos de compañero Me tocaba con Alarcón Cuando volví a jugar Con Cusco Después me tocó con Ampuero Con Ampuero Y después me tocó con Lucas Ok Y de todos ¿Con quién la pasaste mejor? No, yo la paso bien con todos Yo el único problema que tengo Es que no me rompen Así que Feliz, feliz Pero bueno Con Lucas compartimos mate Y charlamos de nuestros hábitos De Argentina Así que Feliz de tener un compatriota Ok ¿Y quién es el más pesado ahí En la concentración? Estás hablando con él Me gusta, me gusta Me gusta Pasarla bien Divertirme A todos los de mi mesa Le ha tocado Un atentado Así que Feliz que quede en esos recuerdos Vamos a hacer una Una cuestión rápida Como un ping-pong ¿Puede ser o no? Dale ¿Es un ping-pong? Sí, sí, obvio O sea, yo te doy una palabra Tú respondes con una palabra O una frase Lo que se te viene a la mente Dale Pero si la Si tenemos que hacer uno Muy de voice Tendría que ser frontón ¿No? Ok Pero como lo voy a hacer yo Tiene que ser frentón Frentón Dale, dale Bien, bien Goles Lo más lindo Motoneta Mi apodo Copa Sudamericana Un sueño logrado Hincha de voice Pasión, locura, sentimiento Callao Es un barrio Pero Es muy importante Demostrando El día a día Cómo se vive El tema de salsa Y fútbol Ceviche Muy rico Pota anticuchera Una delicia María Jesús El amor de mi vida Mi familia Así que me emociono Renata y Agostina Mi familia también Son mis pilares Me emociono Se extraña Se extraña Tan lejos Y bueno Ya voy para allá Para estar con ellas Hubo un videito Rum Rum Motoneta ¿Lo podemos poner o no? Sí, sí Hola Rum Rum Motoneta Este viernes Junto a tus hijas Renata y Agostina Y yo por supuesto Vamos a estar jugando contigo el partido Así que Vamos ¡Bye! Es muy lindo Me hizo emocionar mucho Y nada Uno sale a la cancha A matar ¿Siempre piensas en la familia Te salió a la cancha o no? Sí Son los más importantes Creo que Si uno está bien en la casa Puede rendir mucho más En 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 la cancha En la familia En la institución Donde está trabajando Ok ¿Algo que le quieras decir a ellas? Nada Juego para ellas Y para que a mi familia Nunca le falte nada ¿Sport Boys? Un club que me ha recibido En un momento Pará que Estoy más emocionado Que la mierda Déjame respirar un poco ¿Puede por favor Decirle ahí Al dueño de la casa Que traiga un vaso de agua Algo Puta, bludo Que conchotor me ganaste No, nada Como te dije El club El club Me vino en un momento Bárbaro Quizá no estaba pasando Un buen momento Futbolístico En Argentina Me vino la posibilidad Para venir a jugar a Boys Confiaron en mí Y nada Me ha ido Me ha ido muy bien Resurgir mi carrera Siempre voy a estar agradecido A Marcelo Vida Que me trajo A la institución Que confió en mí Y bueno Me maté Para volver a resurgir Y creo que Estoy en un momento pleno En mi carrera Ahí está El dueño de casa Un mozo Me trae un mate De Uruguay Un mate de Uruguay Un vaso de Uruguay Me trae Es lo que hay en la casa Yo sé que tú has visto No te vas a hacer emocionar Tranquilo Tranquilo Yo sé que tú has visto Muchas celebraciones Del gol contra Manucci ¿No es cierto? Viste a la gente Celebrando y todo No Hermoso La verdad que Es lindo porque Ve la locura de la gente También Quizás No es muy común Que Quizás uno que vea Sus goles Pero no que vea Lo que genera en la gente Está muy bueno Aparte Eso no No es Preparado ni nada Es en instante En vivo Donde uno quizás Tiene la locura De sacar el celular Y saber que quizás Va a venir el gol Y nada Me he reído mucho Porque Hay uno que recuerda Que le metí una patada A una silla Y se le quedó pegado Y bueno La verdad que Esos abrazos A veces uno no sabe Lo que genera el hincha Y es ver lindo también El jugador Que pueda ver esas cosas Ok Este Yo te estoy pasando Un video ahorita Quiero que lo veas Porque Tú sabes que No hay hinchas En los estadios Quiero que lo veas ¡Vamos Pablo! ¡Vamos Pablo! ¡Dale 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 Pablo! ¡Vamos! ¿También te emocionas o no? Sí, es lindo porque... Bueno, acá están todos mis compañeros, lo que generan también, que se pongan contentos de un logro quizás personal, pero en realidad es de todos estos. Te vi ahí como saltabas, como una porrista. Una porrista gorda, una porrista... Y nada, es lindo, la verdad que... Todavía no caemos lo que hemos logrado. Yo creo que, como siempre he dicho en otras notas, con el tiempo vamos a ver lo que hemos logrado en la institución y feliz, feliz porque tenemos que tratar de hacer el boy cada vez más grande, ¿no? Yo sé, porque obviamente compartimos, que tú eres el que siempre canta en el bus. ¿Te la sabes bien o no? A ver, ¿cómo es la canción del barrio El Callao? Eh... Soy del barrio El Callao, hago los hijos a todos lados, siempre te voy a hablar, y a la cancha de controlados. Yo soy gozado, soy mejor, y como todos con alegría, aunque eres sagra campeón, del sentimiento lo sé de mí. Y vamos, y vamos, y vamos, y estamos, y vamos... Y vamos, y vamos, y vamos, y vamos. ¡Caste! ¡Sí, jajaja!